hola hola amigos amigos buenas tardes buenos días o muy buenas noches bueno dependiendo del lugar país donde se encuentre amigos porque hay diferencia de ahora en estos momentos bueno de estados unidos para guatemala estamos de una diferencia a una hora se pone a dos pero ahorita bueno no si no estoy mal qué opinaba me parece que sí se va bueno amigos pues en esta ocasión estamos acá como verán los dos integrantes de orgullo chapín daniel y jorge su servidor que hemos estado grabando ahí vídeos ahí que hemos ido a ayudar a unas familias bendito sea dios nos ha salido para poder ir a ayudar a esas familias amigos poco a poco vamos a ir integrándonos más y vamos a integrar a otro nuevo integrante pero más adelante por el motivo del sueldo bueno en esta en este vídeo amigos no le queremos dar gracias primero a dios y ahí a ustedes amigos porque ustedes nos están apoyando nos están ayudando dejando su like sus comentarios reproducir los vídeos amigos gracias por ese apoyo tan grande que nos están dando y el cariño que han demostrado hacia nosotros acá daniel también va a decir unas palabras de agradecimiento de esto se trata este vídeo amigos de agradecimiento por todo por todo el año y como lo verán ya mero se está terminando el año ya viene 24 en navidad y navidad y ahí el año nuevo entonces daniel le vamos a preguntar cómo se siente el estar de integrante del canal de oliver chatín daniel cómo te sentís pues yo muy bien porque sé que no comencé de principio a pero también no empecé desde el principio pero si le estuve dando mucho a jorge de estar siempre grabando donde sea no se entregar ayudas lo que salga y gracias a dios estamos aquí con el canal el primero 10 que suba así es así es amigos como lo verán ahí daniel ya dijo sus palabras de agradecimiento por estar acá dentro de el grupo de orgullo chapín porque es un canal que tenemos como familia amigos yo los considero como familia ustedes nuestros suscriptores que nos ayudan a ver el vídeo dejar su like sus comentarios amigos aunque sean buenos aunque sean malos pues amigos gracias por esos comentarios si son comentarios para corregirnos amigos les agradezco porque ahí es donde vamos nosotros poco a poco superando porque esas que hacemos unos vídeos que tal vez no quieren unos errores y entonces nosotros no nos corrigen pues está bien uno no hay que enojarse desde lo corrían a uno entonces bueno pues amigos yo le doy gracias como les estaba comentando adiós primero y ahí a ustedes amigos porque en este año amigos me pasó este año me pasó a mí de todo me pasó de todo con eso del accidente de de daniel el más grande de mi hijo que se accidentó amigos como ustedes ya lo saben danielito el más grandecito se me accidentó pero bendito sea dios amigos que dios me lo trajo de vuelta le dio una nueva vida más para que él la pueda aprovechar y nosotros también para que nosotros ya tengamos más cuidado en los niños como bien dice si te pasó algo es para bien o para mal porque fíjate que a nosotros nos pasó eso y nosotros nosotros no hayamos que hacer estamos desesperados por dios que estamos desesperados pero como bien dice como era de una oscuridad encuentra una luz bueno así es algo así es y a nosotros gracias a dios amigos pues que encontramos esa luz que dios nos ayudó bastante nos puso en el camino a unos grandes unas grandes personas a unos grandes y buenos amigos que somos ahora porque si no es así vete que nosotros no conocemos a nelson ni a kate ellos nos estuvo ahí es ellos nos estuvieron apoyando o ayudando en todo y ahora bendito sea dos amigos ahora ya somos ya somos amigos con eso y kate ya somos amigos grandes amigos que bendito sea dios se hizo esa amistad por medio de danielito por el accidente que les sucedió bueno como les estaba comentando amigos pues gracias a danielito a lo que le pasó a daniel pues encontramos esas amistades con el son y kate que dios los bendiga y siempre que los guarde en su camino porque ellos agarran un camino muy largo ellos agarran un camino amigos que primero dios que dios como que los acompañe siempre en su camino a donde vayan y en donde estén entonces acá pato tal vez de luís daniel perdón pero como a él les detenemos un como se llama que lo más que todo que lo conocemos acá y la costumbre va daniel así entonces daniel también nos va a decir que que le pasó en este año lo que le sucedió si le fue mal en el amor el dinero no le rinde pues no sé pero él nos va a contar una parte de su historia lo que me pasó en el dinero no es eso porque te va bien poco a poco vamos a ir superando porque gracias a dios estamos aquí y si me han pasado cosas malas te sentimos ahorita estar metido en el canal cuando te ve cuando te llegué a tu casa y te de daniel no quieres ser integrante del canal de olvido chapín que sentiste vos ah pues bien sí feliz porque de nuevo otra vez al canal sí porque vos nosotros nosotros tuvimos este bueno la verdad que con daniel ya nos conocemos desde hace siglos ajá yo soy más grande que él yo estoy yo tengo tengo la mayor parte de cuántos años tenemos yo sé que yo para para ti ya no tengo 31 años amigos y y será que me nota tenerlos y saber pero muchos me han dicho que no no que no tengo verdad que no tengo esa esa cierta edad muchos me han dicho de me han dicho a mí que no tengo esa edad pero para que uno ocultar la verdad porque yo soy de los años 31 yo 16 16 pucha y que estás todo 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 ya ya el 30 de enero usted va a ir a donde se irán al casa y te voy a invitar ¿un primer año? el 30 de que? enero enero el otro año tenemos fiesta con Daniel y que pensás hacer no sé tal vez que Dios lo que me da bueno como lo escucharon tenemos fiesta vamos a ver si lo vamos a vamos a ver si lo hacemos de su levantar quién sabe yo no sé ya ellos tampoco ahí si solo Dios y nos tiene con vida para hacer su levantada o no si vos te lo mereces ahí suscriptores van a decir si te lo mereces o no bueno como lo están escuchando amigos pues este video se trata de que ustedes nos conozcan un poquito más que nos conozcan mi nombre es bueno muchos ya conocen mi nombre es Jorge Eduardo Cruz el de Daniel es Luis Daniel Luis Daniel que? Gimón me ha pedido Gimón a Luis Daniel Gimón Nery muchos lo conocen o pocos lo conocen pero él bueno amigos como lo verán entonces acá Daniel dice que tiene 16 años bueno yo no le creo que tenga 16 años ya ustedes como cuantos me tantean? yo tambien te tanteo unos 19 si de veras ahí los amigos que nos están viendo pues que tienen su opinión cuantos años le tantean a Daniel y cuantos años me tantean a mí porque yo si tengo 31 años y ya tengo hijos y esposa y Daniel no tiene hijos no tiene esposa solo novia no tienes novia no tienes novia no tienes novia si yo te miro que andas detrás de una ahí que te miro pasar con alguien ahí pero a las adictas de la mano esos amigos? no pues si ese nomás es una amiga eh po si si ah? amigo o amiga amiga esa amiga se dice que es una mujer va ah pero y con el que pasaba vos ahí todos los días vos agarraditos y abrazaditos vos hombre pues si bueno amigos entonces gracias ahí por estar siempre pendiente ahí con los videos amigos ahí Daniel está muy agradecido por esta oportunidad que le estamos dando porque él bueno y también yo estoy muy agradecido con él porque ha estado grabando conmigo sin tener un derecho a sueldo conmigo porque ninguno de los dos tiene un sueldo fijo en estos momentos amigos entonces acá vamos a dejar este video amigos gracias por estar ahí pendiente con los videos que como lo verán estamos en la fecha de diciembre Diciembre ya vienen que viene de que viene la fecha del 24 alegría alegría no pero que que fiesta la que viene ah navidad pero que se hace en navidad tamales va que si nosotros acá hacemos tamales amigos y esperando que Dios nos tenga con vida vamos a hacer unos deliciosos tamales para que ustedes vean como pasamos nosotros el 24 acá en Guatemala amigos gracias y bendiciones ¡Gracias!